Hola amigos de ZondaFan, aquí Rodrigo. Antes de que empiece la reacción quería pedirles algo muy importante. Como nuestro objetivo es terminar Hunter x Hunter antes de que acabe el año, pueden necesitar todo su Nen y Aura posible, así que les pido que destruyan ese botón de like y así poder llegar a los 500 likes para seguir con reacciones diarias y dobles. ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? ¡Vamos con el video! Amigos de ZondaFan, vamos con el episodio 138 de Hunter x Hunter o 139. Bueno, el que corresponda. ¿Por qué? Porque acaba de empezar un camino, una ruta más. Aparte de la selección del nuevo treceavo presidente de la Asociación de Cazadores, comienza el destino de Killua y las peticiones de Yuca. Esperemos de que quizás acabamos esta saga cumpliendo las peticiones y recuperando a Gon. o de repente seguirá en el mango. Ustedes ahí más que yo lo deben de saber, pero todo indica que se tendría que resolver ahora o quizás resolvemos muy poco, de repente solo una petición. El tamaño de las peticiones debe ser bastante grande, ¿no? Así que si es que ya le diste tu like a este video, yo creo que ya podemos continuar porque esa es una de las condiciones para acabar Hunter x Hunter antes de que acabe este año y sobre todo llegar al 148 lo antes posible. Y también para ver si es que nos animamos a lanzarnos con más animes o continuar así también de corrido como series bastante importantes como Bucky o Fate Zero ahí, dependiendo de ustedes y del apoyo y también de cómo quieran que salga, vamos a ir viendo cómo nos va. Así que de momento vamos con el episodio 139 de HxH Cazador x Cazador. Mientras Killua regresaba a la residencia Zoldi para tenerlo en Erronen, cuando llegó con su hermano menor que... No es un hermano, es hermana, monstruo. ¡Hisoka! Son buenos amigos, son. Y le está contando también. Otra pareja murió para satisfacer su curiosidad. Muy peligroso. Miyuki ha pedido dos deseos, miren. Un juguete y una computadora. 13 muertes y 67, miren. Miren, eso es un precio bastante alto. ¿No? Yo creo que no va a ser una tarea fácil para Killua. Y también se puede manipular... Con lo que explico Willumi también se puede manipular todo esto. O sea, alguien pide el deseo y se cumplen las condiciones. O ni mueren las otras personas. Aluka y Kayuto. Esa es la foto que sale corriendo. Miren, Miyuki de joven, bastante gordo ya era. Manipulador. Esos son los monstruos, ¿no? Que... Mira, le dice ya. Niégate y paga el precio, ¿no? Para pedir el deseo. Es como que... Es un sacrificio. Es como un sacrificio. Quizá hay reglas distintas para cuando muere una pareja. Miren, miren qué interesante todo esto de Yuka. Voy a tratar de, obviamente, verlo con mayor detenimiento porque es... Es importante. Todos los mayordomos de su clase fueron retorcidos hasta morir. Todos los vinculados a él. Tiene que ser gente que no tenga nada que ver con la otra. Tiene que ser gente que no tenga nada que ver con la otra. Sí, sí tuvo que ver con ella. Miren qué complejo todo esto, ¿no? Todas las reglas y condiciones. Fue reemplazada con la persona que amaba más. Lo usamos para confirmar nuestras sospechas. La desecharon. Por eso los separaron. Porque podría matar a todos los Zoldik de Una. Matar a todos sus seres queridos. Si no puedes cumplir con las cuatro peticiones de Yuka, debes pagar con tu vida. Cuando el precio es de dos vidas, tú y la persona en la que amas morirán. Ya. Cuando más de dos deben de ser sacrificados, tú y la persona en la que amas morirán. Seguido por aquellos con los cuales pasaste más tiempo. Todo tu círculo, 67 personas murieron. O sea, es que es el precio de dos vidas. ¿Hizoka pedirá un deseo? Si Killua pide el deseo y deja que alguien más cumpla con las condiciones, no habrá ningún problema. Pero Killua creo que va a ser el mismo. El que va a querer cumplir con las condiciones y pedir el deseo. No quiere sacrificar a nadie más. Killua hará que alguien más pide el deseo. E interrumpirá con las peticiones consiguientes. Miren todo este plan. Mire, y él está contando a Hizoka. El precio del Nen. Resorberá el Nen de Gon. Killua se esforzará y fracasará a mitad de camino. No le tiene fe a... A su hermano. Y a aquellos con los que han pasado más tiempo. El restaurado Gon morirá de todos modos. Bueno, ¿quiénes son los que más aman? ¿En qué círculo estará eso? Él adora a su hermano. Pero estás tan mal como yo. ¿Qué tipo de amor le tiene a su hermano? Todos los Zoldik. ¿Tú también, Hizoka, de repente? Toda la asociación de cazadores. Todos los cazadores que conocen. Hizoka no puede permitir eso, ¿no? Todos vamos a morir. No puede fracasar. Killua es la misión más importante. Podría destruir a todo. Si es que no lo hace bien. ¿Muere? ¿Cómo murió? Así es como un juego, ¿no? Si Killua se niego, acepta. Pero sientes que está mintiendo. Hizoka va a ser el encargado de matar a Yuka. Para no matar a todos prácticamente. Hizoka va a ser el plan Z. El último recurso para salvar su propia vida también. Bueno, ha subido un 3%. Uy, 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 uy. Bueno, 68 ausentes. Bueno, pero eso no les quita el derecho a votar. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué? ¿Aquí se van a votar? Deben traer su licencia hasta los cuarteles generales. Bueno, Killua, Gon, Kurapika, Leorio. ¿Qué es lo que se dice? Lo está pensando. Justo se está ahí tirando para atrás, ¿no? Qué conveniente. Me parece Goku. Es Kansai. Bueno, habrían obligado. Es manipulador, pues. Para que nadie se dé cuenta. Que también era bastante impredecible. Y manipulador. Van a aceptar a todos los cazadores. Por la humanidad. Por el mundo. Van a aceptarlas en persona. Tenerlos frente a frente no sé si sea tan conveniente. Lo odia. En toda su alma. Bueno. Saca su cabeza por ahí. Es como un juego. Está jugando con ella. Está jugando con ella. Ella sabe cómo... Cómo... Tratarla. No se las ha dicho. Que ella se lo crea. Supongo. O sea, Ayoka tiene que creérsela. Cuando me llama Onichan. Es la verdadera Ayuka. Ayuka. Que me llama Killua. ¿Y cuándo es el monstruo? Killua. Le llama Killua. Cuando es su hermana. Le dice Onichan. Cuando es el monstruo. Le dice Killua. O sea, no le ha pedido nada. Esa es su hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es su hermana cuando le dice Onichan. Miren cómo observan todo. Por culpa del gordo. Por culpa del gordito este. Miren cuánto ha... Silvan no quiere que muera Killua. No quiere que muera Killua. Es el heredero. No, no le está revelando la cara. Miyuki. Gracias. Gracias Silva. Conozco las cinco reglas. Uno. Cuando las peticiones de Yuka no se cumplen. Se paga el precio de la dificultad de las peticiones. Se reinicia a nivel uno. Es el mejor momento para pedirlo. Dos. Una vez que Yuka empieza a hacer peticiones a alguien. Jamás cambiará sus peticiones a alguien distinto. Va a hacer la misma petición. Por eso siempre me aseguré de que Yuki le hiciera una petición a un mayordomo antes de enviarlo contigo y mi mamá. Tiene que pedirle a la misma persona. Siempre un mayordomo. Entonces se reinicia. Si no se conoce el nombre de alguien a Yuka no puede hacerle las peticiones. Voy a retroceder esto. Repasa las reglas de nuevo. Gracias Silva. Cinco reglas. Uno. Claro, reinicia. Se concede el deseo. Una vez que Yuka empieza a hacer peticiones a alguien. Jamás cambiará sus peticiones a alguien distinto. Va a ser la misma persona siempre. Estaba jugando Sailor Moon. O sea, iba a ser siempre la misma persona a la que le iba a pedir los deseos. Con los mismos mayordomos. Ya, si muere antes de cumplirlas. Una pareja más. Si no se conoce el nombre de alguien. Si no lo conoce, no le puede hacer peticiones. Solo es un deseo. Como lo tiene a Miyuki así. No le puede conceder dos deseos a nadie. Seguidos. Porque no ha cumplido todavía. Claro. Y preocuparse por las consecuencias después. Que tantas vidas pudieron... Es que no es la manera. Para resobrar su poder debería ser un deseo limpio. Que no coma nada. De vidas. Se la va a llevar como vimos en el opening. La va a sacar al mundo. Sabe que lo están viendo. Y supongo que... Pensará de que Yuka está... Ahí... Con la cara ya de... De deseo. Con la cara maligna. Por eso se está ocultando. Pero no lo está. Confía en mí. Miren esa conexión padre-hijo. Nanika. Algo. Ayuka y Nanika. Dos seres que viven en un mismo cuerpo. Si no hemos abandonado la montaña en media hora. ¡A la mamá! ¡Qué maldad, eh! ¡Qué maldad! Ya está en modo... ¡Wow! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es un monstruo! Silva, confía nomás. Es tu hijo. ¿Dónde está Seno por ahí? Es tu hijo. Un monstruo. Magnífico. Papá, confía en mí. No puede hacer nada. Tiene que confiar en su hijo. Y así va a ser. Tiene que confiar. Toda la familia de Zoldix podría morir. Todos los cazadores también. Todos sus conocidos juntos. Todos los cazadores. Nanika es el monstruo. Miren, hasta puede revivir. Va a llevarla con Gon. Va a llevarla con Gon. Y luego va a limpiar el desastre que va a provocarse. Le dará un beso en la mejilla. ¡Qué peligroso esto, amigos! ¡Qué peligroso! Pero... ¡Qué emocionante la ves! Su hermanita. A ver. Va a salvar a ambos. Pero bueno, Yuka no sé si se vaya a poder... Salvar a... No sé de que... El mismo Killua pida... Que ya no pueda conceder más deseos. O sea, que sería como que... Una condición doble, ¿no? O sea, quitarte tu propio poder. Pero bueno. Este ha sido el episodio 130 y... 139 de Hunter x Hunter. Nos veremos en el episodio 140. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ha sido un buen episodio. Pero sobre todo ha sido un episodio bastante revelador. Y que me gusta ver esa relación entre... Entre Silva y... Y su hijo Killua. El heredero de los Zoldyck. Si es que ya dejaste tu like. Nos vemos en el siguiente. Y nos vamos camino hasta el 148. Que se viene también... El discurso de los Zodíacos frente a todos los cazadores. Y que parece que va a traer este... A rostros conocidos, ¿no? Esperemos ver a Hisoka por ahí. No sabe que... Desista y vaya contra... Contra Killua antes, ¿no? Pero yo creo que va a haber un cruce. Y vamos a ver a Wings de repente. Ahí con todos los demás. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y hasta... Adiós. Chao. Música Música ¡Suscríbete al canal!